Hola, buenas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Perdón por el retraso en comenzar la rueda de prensa. Brevemente, para que haya tiempo suficiente para las preguntas, os trasladaremos dos temas que hemos estado debatiendo en el Consejo de Coordinación de Podemos. El primero, el tema del Tribunal Supremo y el impuesto sobre las hipotecas. Hoy, en estos momentos, está reunido el Tribunal Supremo deliberando de una manera inédita, después de un procedimiento posiblemente irregular, respecto de si va a revertir o no va a revertir una decisión histórica que dice que ese impuesto no lo tenían que pagar las familias de nuestro país, sino que lo tenían que pagar los bancos. Nosotros nos hemos querellado contra Díez Picazo. Díez Picazo es el juez que ha llevado esta reversión de la decisión al pleno del Tribunal Supremo. Es un juez que ha dado clases en un colegio propiedad de la banca. Es un juez cuya familia tiene un bufete de abogados que ha defendido a la banca. Y nosotros, en esa querella, hemos pedido el registro de llamadas. Hemos pedido saber quién llamó a este juez en esa tarde, en la que pasamos de ver cómo la banca se desplomaba en la bolsa, para que después de, como digo, esta decisión inédita, la banca se disparara en bolsa al día siguiente. Creo que es evidente, creo que no es una opinión únicamente de Unidos Podemos, que dañaría mucho al prestigio del sistema judicial en nuestro país, que descubriésemos que no está al servicio de la economía de las familias, sino que está al servicio de los intereses de la banca privada. Hoy sabremos si eso se confirma y nosotros pensamos y nosotros entendemos que si se confirma que la alta magistratura de este país prefiere defender a la banca que defender a las familias de España, las familias tendrán que salir a la calle y nosotros estaremos apoyando que las familias salgan a la calle, porque aunque la gente corriente de este país no tiene el teléfono de los magistrados del Tribunal Supremo en la agenda de sus teléfonos móviles, sí tiene la capacidad de movilizarse y hablamos de miles de millones que las familias de nuestro país no deberían haber pagado, que debería haber pagado la banca y que ahora estamos viendo cómo, posiblemente debido a presiones de los bancos, se va a revertir esa decisión. Y sin más, le paso la palabra a Noelia para que os cuente el segundo tema que hemos hablado. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues el segundo tema del que hemos estado hablando y hemos estado discutiendo en el Consejo de Coordinación tiene que ver con las llamadas cloacas del Estado como no podía ser de otra forma. Hoy nos volvemos a levantar con nuevos episodios oscuros en relación a este asunto y con nuevos trabajitos que la señora Cospedal parece ser le encargaba al señor Villarejo, que existe una policía parapolicial en nuestro país que construye pruebas falsas contra adversarios políticos, que ha funcionado a favor de los dos grandes partidos políticos de este país, que han tomado las instituciones para decidir quién gana o quién no gana unas elecciones generales en este país. Todo eso, desde luego, ya lo sabíamos y, de hecho, hemos intentado pelear contra eso desde las instituciones, desde el propio Congreso de los Diputados, pero la cosa parece que no acaba y que no va a acabar ya. Todo apunta a que a la señora Cospedal le queda poco tiempo en la vida pública, pero lo que nos planteamos desde el Consejo de Coordinación es cuál debería ser el siguiente paso y ahí, inevitablemente, miramos al señor Casado. El señor Casado no sería actualmente quien es, no sería el presidente del Partido Popular, no sería un candidato a la presidencia de este país o futuro candidato a la presidencia de este país si no le hubiese apoyado la señora Cospedal. Recordemos que perdió las primarias de su partido frente a la señora Soraya Sáez de Santa María y, sin el apoyo de Cospedal, no estaría donde está este señor. Así que, si todo apunta a que a Cospedal le queda poquito tiempo, lo que nos planteamos es que el señor Casado debería dar el siguiente paso. Y la última pregunta que nos hacemos en torno a este asunto tiene que ver con el Partido Socialista. Como decíamos, y ya ustedes saben, hemos intentado investigar a las cloacas del Estado a través del Congreso de los Diputados. Hemos solicitado en varias ocasiones que el propio Villarejo comparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones. Y hoy, con la noticia que nos levantamos, es también con un nombre del Partido Socialista encima de la mesa. Así que, esperamos que el Partido Socialista no se negara a que Villarejo compareciera en el Congreso de los Diputados porque tiene algún esqueleto en el armario. Esperamos, desde luego, que no sea así. Volveremos a insistir y le volvemos a decir a Pedro Sánchez que, desde luego, si no tiene nada que ocultar, si quiere respetar el espíritu de la moción de censura, de la transparencia, de la regeneración democrática que le llevó a la presidencia del Gobierno, apoye que Villarejo, desde luego, vaya al Congreso de los Diputados y dé explicaciones y se levante en las alfombras para saber qué ha estado pasando todo este tiempo y cómo se ha violado de forma sistemática por parte de los dos grandes partidos de Gobierno la democracia de este país. Nada más, muchas gracias. Pasamos a vuestras preguntas. Ese no he sido yo. Bueno, pregunta así se parece. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería haceros preguntas en relación al anuncio respecto a los políticos catalanes presos y los anuncios de penas. Primero, quería preguntar si este anuncio y las peticiones del Gobierno o de la Abogacía del Estado, concretamente, ponen en peligro el pacto de Podemos con el Gobierno de alguna manera. Y luego, a continuación, también quería preguntar. Una de las cuestiones que había negociado Podemos con Esquerra, por decirlo de alguna manera, era que se viera algún tipo de gesto o algún tipo de hecho. Hasta cierto punto, algún gesto o hecho ha habido, puesto que el Gobierno ha retirado el delito de rebelión. ¿Es eso suficiente? Gracias. Bueno, sinceramente, pensamos que hay que hablar de los temas por separado. Lo comentaba Pablo Iglesias hoy en una entrevista en Radio Nacional por la mañana. La situación es la que es, el pacto presupuestario. Creemos que es el mejor pacto de presupuestos progresistas que pueda haber en este país, en lo que llevamos de democracia. Y nosotros, desde luego, desde nuestra posición en Unidos Podemos, vamos a seguir trabajando en la línea de que esos presupuestos se materialicen. Nuestro trabajo, desde luego, se está haciendo. Estamos hablando con todas las fuerzas parlamentarias independentistas y estamos moviendo todos los hilos que podemos para que esos presupuestos salgan adelante, porque pensamos que son esenciales para que cambie la vida de la gente de todos los pueblos de España, también del pueblo catalán. En ese sentido, vamos a seguir en la línea. Si peligran o no peligran los presupuestos en torno a lo que está pasando en Cataluña, desde luego, como le decía, nuestro trabajo se está haciendo. Habría que hablar con Pedro Sánchez qué pasos también está dando o no está dando para que esos presupuestos se materialicen. Pero creo que las dos cosas hay que tratarlas de forma indistinta, porque creemos que es fundamental que, desde luego, esos presupuestos salgan adelante. Ahora bien, somos realistas también, dada la situación como no podía ser de otra forma. Y como también comentaba nuestro secretario general, parece que se ve más dificultosa la posibilidad de que salgan adelante. En todo caso, el pacto está cerrado y es un pacto que estamos convencidos de que Pedro Sánchez, desde luego, va a defender todo lo que pueda y más. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siguiendo con lo del pacto, si al final no saben los presupuestos, porque ahora mismo, como acaba de decir Pablo Iglesias, y acabas de decir tú, se ven más lejos, yo me pregunto si Podemos está dispuesto a seguir adelante apoyando a este gobierno con unos presupuestos prorrogados del Partido Popular que ya en su momento veíais tan terroríficos. Es decir, ¿de qué manera vais a seguir gestionando el apoyo al gobierno si ni siquiera habéis conseguido lo principal de ese gobierno y es que se aprobaran esos presupuestos, más allá de que sea responsabilidad vuestra o no? Bueno, y luego, aparte de eso, os quería preguntar si en la reforma del Consejo General del Poder Judicial que salió la semana pasada, el dictamen que se llevó al Pleno, ese texto no contempla ninguna reforma en el sistema de elección de los jueces. Si Podemos está dispuesto a mantener el sistema tal como está, más allá de que en vuestro programa decís lo contrario, como hay tanta prisa por que salga adelante este dictamen, si Podemos está dispuesto a que siga la reforma tal como está y si en ese caso reclamaríais un puesto para elegir un puesto para el CGPJ. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, pues cuando lleguemos a ese puente ya veremos si lo cruzamos o no, creo que todavía es anteponerse demasiado al futuro, no sabemos lo que va a pasar, nuestro trabajo está centrado en que estos presupuestos salgan adelante, de hecho sería una muy mala noticia para este país y para el conjunto de las mayorías sociales de nuestro país que estos presupuestos no salieran adelante. Estamos hablando de pactos históricos como es la subida del salario mínimo a 900 euros, como es que haya dotación presupuestaria contra las violencias machistas, con que se aumente el dinero para la dependencia de forma absolutamente exponencial, para que se ponga en el centro el derecho a la vivienda en el debate de este país. Estamos hablando de medidas estructurales que son muy importantes para la recuperación de la dignidad de las mayorías sociales en este país, que durante todos los años hemos estado aguantando las políticas de austeridad del Partido Popular. No compartimos, desde luego, los presupuestos del Partido Popular, pero desde luego ya veremos cuando llegue ese momento si se puede hacer o no se puede hacer o qué nos planteamos y qué discutimos y qué debatimos en la organización y cuál es nuestra posición, pero desde luego ya hablaremos de eso cuando lleguemos a ese puente. De momento estamos convencidos de que Pedro Sánchez se va a dejar la piel para defender estos presupuestos generales del Estado porque creo que él, tanto como nosotros, sabe la urgencia que tiene para nuestro país y para la dignidad de la gente que salgan adelante. Y respecto del Consejo General de Poder Judicial, evidentemente habrá que abordar, cuando las mayorías políticas así lo permitan, una reforma en profundidad de la separación de poderes en nuestro país. Es evidente que no está funcionando la separación de poderes. Lo vimos con toda claridad con el máster de Pablo Casado como jueces que debían su posición y su ascenso al Tribunal Supremo a los votos de jueces afines al Partido Popular en el Consejo General de Poder Judicial fueron los que dijeron no ya que Pablo Casado era inocente, dijeron algo peor, dijeron que no había que investigar la posibilidad de que hubiera obtenido ese máster de manera fraudulenta. Es evidente que hay que reformar un Poder Judicial en este país de una manera profunda cuando las mayorías políticas den para ello. De momento, lo que se está planteando en el Congreso es un pequeño paso que tiene que ver con que esas personas puedan ser elegidas más en base a criterios de mérito o incapacidad y hacer menos presidencialista el órgano. Entendemos que eso es un pequeño paso adelante que le vendía bien al Consejo General de Poder Judicial pero evidentemente no renunciamos a una reforma profunda en estos tiempos en los que la politización de la justicia pone muy en entedicho a uno de los poderes más importantes del sistema constitucional. Pero mientras ese momento llega, mientras esas mayorías se dan, nosotros vamos a apoyar todos los pequeños pasos que se den para mejorar esa independencia judicial y que se debatan en el Congreso de los Diputados. Hola, buenos días. Quería saber, por un lado, en relación a la querella que presentaron contra el juez del Tribunal Supremo de la que he hablado antes, el Supremo la archivó la semana pasada. Entonces, quería saber si se podía recurrir, si la han recurrido, no sé, cómo está ese proceso. Y, por otro lado, en cuanto a Villarejo, como ha dicho que van a seguir insistiendo en el Congreso, no sé si es que tienen previsto volver a pedir la comparecencia de algún modo o que tienen previsto hacer gracias. Respecto de la primera pregunta, efectivamente, en una decisión que ha batido todos los récords de velocidad en el Tribunal Supremo, habría que preguntar a algún periodista que cubra los juzgados habitualmente, pero probablemente el Tribunal Supremo ha marcado un récord Guinness de velocidad de archivo de una denuncia con esta denuncia que nosotros presentamos. Efectivamente, fue archivada, sigue habiendo trámites abiertos, va a haber un suplicatorio después de ese archivo y nosotros, desde luego, vamos a pelear hasta donde haga falta. Si hay que ir a los tribunales europeos, iremos a los tribunales europeos. Creo que es evidente que es una vergüenza que la banca rescatada de este país, que además tiene beneficios milmillonarios, después de haber sido rescatada con dinero de todos y de todas, sea capaz de torcerle la mano al Tribunal Supremo en una tarde en la que todavía no sabemos muy bien lo que pasó, porque no nos quieren enseñar el registro de llamadas del juez que llevó la reversión de esta sentencia o la posible reversión de esta sentencia al Pleno. Nosotros vamos a agotar todos los procedimientos judiciales hasta el final, porque esos miles de millones que pagaron las familias los tendría que haber pagado la banca y es una vergüenza que la alta magistratura de este país no defienda a la gente corriente y se dedica a defender a los bancos. Pensamos que no está para eso el Poder Judicial. En cuanto a las acciones que vamos a tomar desde el Congreso de los Diputados, lo que sí os puedo confirmar ahora ya seguro con total rotundidad es que vamos a pedir la comparecencia de López del Hierro, que creemos que tiene que también tener una posición y que tiene que dar explicaciones dentro y en el entorno de la investigación que se está haciendo a la financiación ilegal del Partido Popular y, por supuesto, que vamos a seguir insistiendo en la comparecencia de Villarejo. Ya veremos cómo lo hacemos y qué trámite parlamentario utilizamos para ello, estamos debatiéndolo, pero, desde luego, nuestra lucha en torno a la limpieza de la democracia de nuestro país y la limpieza de las cloacas del Estado no va a parar. Lo venimos haciendo desde que llegamos al Congreso de los Diputados, entre otras cosas porque entendemos y sabemos lo que es ser víctima de las cloacas del Estado, ser víctima del señor Villarejo porque contra nosotros también han construido pruebas absolutamente falsas, no sabemos a encargo de quién todavía, habrá que saber, pero hemos sufrido en primera persona lo que es ser el foco de atención de las cloacas del Estado para que pseudo periodistas como, por ejemplo, Eduardo Inda se puedan pasear por los platos a hablar lo que quieran de nuestros líderes políticos o de nuestra formación política. Sabemos lo que es eso, sabemos lo que es que construyan pruebas falsas, sabemos lo que es que exista en este país algo tan espeluznante como una parapolicía que investiga adversarios políticos y vamos a seguir desde luego en nuestro trabajo fundamental que tiene que ver con la regeneración democrática de este país que ya durante demasiado tiempo se ha estado utilizando al antojo de los que gobernaban. Hola, buenas. Tras las acusaciones del Supremo con los presos políticos catalanes y durante este fin de semana ya desde antes os habéis referido al concepto de presos políticos en bastantes ocasiones ahora a una parapolicía decís ¿creéis que estamos en un momento de excepcionalidad democrática? Y en ese caso ¿qué posición al respecto va a tomar Podemos? Bueno, pues es una pregunta bastante genérica pero por supuesto que estamos viviendo una situación de excepcionalidad democrática en Cataluña en concreto lo venimos diciendo durante todo este tiempo claro que hay presos políticos en Cataluña evidentemente que evidentemente que los hay y hay una policía que opera de forma extraoficial a todas las instituciones del Estado y que utiliza las herramientas de las instituciones del Estado para construir pruebas políticas contra adversarios políticos mentiras fake news y atacar así a todo lo que piensa de forma diferente a lo establecido en este país por lo tanto por supuesto que hay una situación de excepcionalidad democrática que hay que trabajar y hay que combatir desde luego desde muchos puntos de vista también podemos sacar en este momento en este debate la situación de la monarquía en nuestro país y también podemos preguntarnos por qué las fuerzas parlamentarias mayoritarias del Congreso de los diputados se niegan a que desde el Congreso investiguemos si ha habido algún tipo de práctica corrupta relacionada con la Casa Real y con el Rey Emérito por supuesto que tenemos un problema en este país de falta de independencia también de la justicia y no lo decimos nosotros como acaba de comentar mi compañero Pablo lo dicen los propios magistrados lo dicen los propios jueces que ha habido presiones en este país por parte de dirigentes políticos para que se aplicase la justicia en según qué casos a beneficio de según qué personas por supuesto que vivimos una situación de excepcionalidad democrática y desde luego esto plantea un debate genérico que trate la limpieza de nuestras instituciones de abajo arriba por supuesto yo les quería preguntar un vaso de agua un vaso de agua por favor sobre la sasua vale está entendido no hace falta está entendido bueno creo que aquí hay creo que aquí hay que ponerse hay que ponerse serios creo que es muy grave y creo que es una responsabilidad muy grave que haya líderes políticos en este país que en vez de rebajar la tensión que en vez de apostar por la convivencia y porque y porque en la sociedad los debates se den de manera de manera tranquila se dediquen cada fin de semana a ir a echar gasolina a los conflictos buscando seguramente y según los cálculos que hacen ellos pues un puñado de votos en la confrontación social y en que y en que los españoles nos jodimos entre nosotros creo que es una responsabilidad mayúscula que una persona que que aspira a ser presidente de España como es el señor Rivera vaya con un bidón de gasolina un día a Cataluña otro día a Navarra a enrarecer el ambiente político a crispar a la sociedad a confrontar a unos españoles con otros porque porque desde la política tenemos que proporcionar soluciones a los conflictos creo que creo que uno no puede estar en política para crear problemas para empeorar los problemas tiene que estar para resolverlos y pensamos que es terriblemente responsable que alguien que se llena la boca con la palabra España que alguien que se llena la boca con la bandera de nuestro país se dedique a confrontar a unos españoles contra otros como estrategia electoral es algo que envilece la vida política que empeora la convivencia y que nos hace un país peor alguien con esa responsabilidad alguien que cuando habla sus palabras las escuchan millones de personas antes de decidir una estrategia debería pensar si está mejorando su país o si lo está haciendo peor y no parece que esté pensando eso en estos momentos el señor Rivera les preguntaba al compañero si mantendrían el apoyo al gobierno en caso de que no haya presupuestos yo lo que quería saber es si el gobierno les ha trasladado si estaría dispuesto a aprobar alguna de las medidas que contemplan en el pacto que han firmado con él aunque no no haya cuentas públicas SMI etcétera bueno ha habido una negociación evidentemente aparte de la aplicación de los presupuestos generales del Estado hemos estado hablando por ejemplo de la equiparación de las pensiones al IPC o de la igualdad de permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas como medidas también fuera del acuerdo presupuestario es decir o sea hay sendas hay una senda de camino que estamos recorriendo y que entendemos que se va a seguir trabajando de hecho hay muchos acuerdos que van a seguir como tiene que ver con lo que tiene que ver con la ley Mordaza o con lo que tiene que ver con otro tipo de derechos y de recuperación de valores o sea que en ese sentido seguirá desde luego el camino recorriéndose pero insistimos aunque cada vez parece más difícil la posibilidad de que esos presupuestos generales del Estado salgan adelante nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos y más y lo seguiremos haciendo para que sí que salgan y ahora esperamos que sea Pedro Sánchez desde luego el que se centre en ello creo que la máxima responsabilidad una vez hemos llegado a un acuerdo es que salgan adelante gracias también al esfuerzo que haga también el gobierno de Pedro Sánchez así que seguimos convencidos como decíamos antes de que esa va a ser la prioridad del gobierno y esperamos a que desde luego den pasos a favor ¿qué tal? buenos días hablando de lo que ha dicho usted limpieza democrática de las cloacas ¿van a tomar también alguna medida contra Dolores Delgado? ¿van a seguir pidiendo su dimisión a Pedro Sánchez por esas conversaciones también que se desvelaron sobre la ministra y luego volviendo también al tema de Alsasua dicen que Albert Rivera fue ayer a echar gasolina en los conflictos pero por ejemplo ustedes también llevaron al Congreso de los Diputados a los familiares de los agresores lo de ayer sí fue echar gasolina en el fuego pero lo de ustedes ¿qué fue? esa es mi pregunta gracias con respecto a la primera pregunta sobre Delgado no hacemos distinción entre miembros de un partido político miembros de otro partido político estamos hablando de las cloacas del Estado que según estamos viendo y según todas las informaciones que van saliendo día a día afectan afectan a los dos grandes partidos que ha habido en este país durante todos estos años por eso nosotros pedimos entre otras cosas la comparecencia en el Congreso de Villarejo porque pensábamos que tenía muchas explicaciones que dar y tiene mucho que decir de cómo ha operado desde luego esta parapolicía y nadie mejor que él lo puede saber para beneficiar a según quién le contrataba ya hemos visto muchas cosas y muchas señales hoy estamos viendo el nombre de un familiar de Rubalcaba de Rubalcaba es decir nosotros hemos pedido comparecencia de Villarejo para que explique absolutamente todo le afecte a quien le afecte porque entendemos que esto es una cuestión de regeneración democrática contra lo que tenemos que luchar que es la parasitación absoluta de todas las instituciones de este país en ese sentido vamos a seguir desde luego trabajando afecta a quien afecte por eso hacíamos un llamamiento a Pedro Sánchez y al gobierno y le decimos que por favor se una a nosotros cuando pedimos la comparecencia de este señor en el Congreso de los Diputados y esperemos que no sea que tiene que ocultar ciertas cosas indíctitamente le afecta a quien le afecte las mayorías sociales y la gente decente y honrada de este país no se merece que su democracia esté absolutamente manchada y ensuciada para hacer favores a través de la policía y del uso del mal uso de las instituciones a determinados políticos afecta a quien afecte desde luego y respecto a la segunda pregunta creo que ahí se ve la diferencia entre entre el tipo de política que nosotros representamos y la que representa el señor Albert Rivera nosotros intentamos solucionar los conflictos bajar la tensión llevar los asuntos con tranquilidad y con sosiego al Congreso de los Diputados y Albert Rivera cada sábado o cada domingo se va o bien a Cataluña a encabezar a los encapuchados o bien a Navarra a echar gasolina al fuego creo que precisamente esa distinción de cómo abordan las fuerzas políticas los problemas pues marca las diferencias ha costado mucho alcanzar la convivencia en Eucladi y en Navarra ha costado mucho el pueblo navarro y el pueblo vasco han trabajado muchísimo para poder vivir en paz y nosotros entendemos que cualquier fuerza política con altura de Estado y con responsabilidad tiene que contribuir siempre a bajar la tensión y creo que esa dicotomía entre intentar arreglar los problemas en el Congreso de los Diputados con diálogo con tranquilidad y con sosiego frente a ir a echar gasolina los fines de semana a los conflictos creo que demuestra muy bien qué tipo de política hacemos nosotros y qué tipo de política hace Ciudadanos gracias muchas gracias gracias